La gente también ha cogido mucho cariño a los jugadores, ha conocido jugadores que no conocía, vuelven a tener ídolos en la selección que habían perdido. Se llama Benito Milano y aunque muchos vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes le conocen como su fisioterapeuta, quizá no sepan que también forma parte del equipo médico de la Selección Española de Fútbol, la misma que este verano se proclamó campeona de la Eurocopa. Son sensaciones increíbles, que hay que vivirlas, no se puede describir y quedártelo para siempre. Ayer fue recibido oficialmente por Lucía Fernández, alcaldesa de la ciudad, y por Javier Mora, concejal de deportes, un encuentro que se prolongó algo más de una hora en el que hablaron de la trayectoria de Benito Milano y de su experiencia en esta Eurocopa. Realmente estamos todo el día trabajando, desde que terminamos de comer, por la mañana hemos entrenado, pues por la tarde estamos tratando primero a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, hasta la cena. Y después de cenar continuamos tratando más o menos hasta las 12 de la noche. Somos seis fisioterapeutas y siempre nos marcamos el objetivo de que estén lo mejor posible para que su rendimiento sea al máximo. Considerado uno de los mejores profesionales españoles dentro de su sector, Benito lleva desde el año 2001 atendiendo al público general en su consulta en San Sebastián de los Reyes y desde 2004 ofreciendo servicio en el Polideportivo de Esa Boyal, trabajo que desde hace 21 años compagina, entre otros, con la Federación Española de Fútbol y desde hace cinco con la Selección Española Absoluta, con la que podemos decir que también ha ganado esta Eurocopa. Es verdad que convives, en este caso 45 días, 24 horas, risas, problemas, preocupaciones, con lo cual es verdad que sientes también que es tuya, de alguna manera que has participado, pero al mismo tiempo lo que piensas es que tienes simplemente suerte de poder estar allí viviéndolo porque ellos han conseguido este título y tú eres afortunado de estar junto a ellos para poder vivirlo. Con esta naturalidad que están viendo, nos cuenta Benito Milano que tras la vorágine del triunfo y el arranque de temporada, ahora ha vuelto a sus rutinas, entre ellas como responsable de fisioterapia en el Polideportivo Municipal de Esa Boyal de San Sebastián de los Reyes. No, no cambia nada, quizás yo pongo el acento de cómo lo haría con un jugador para que esto mejorara, pues intentar ser más meticuloso en el tratamiento, más ir al detalle y que también eso se pueda beneficiar el ciudadano, pero la rutina el día a día es la misma.